En la edición número 60 del Festival Nacional de Cosquín, como todos los años, Santiago va a tener una participación muy activa, comenzando por supuesto desde los inicios del festival con el stand institucional, con artesanos, casteleras, muebles originarios de Santiago y particularmente hoy anunciar la presentación de Santiago el próximo martes 28 de enero, cerca de la medianoche, en el escenario mayor del Festival de Cosquín, en el segmento Postales de Provincia, Santiago va a presentar este año, por supuesto, tan especial, un espectáculo integral de artes visuales, coreográficas, musicales, dedicado a los 200 años de la autonomía santiagueña. Es un espectáculo muy especial, parte del mismo se ha venido desarrollando el año pasado en camino al Bicentenario, en otros espacios como en el Centro Cultural del Bicentenario, por eso también había un equipo que ya estaba embebido de esta temática y que en esta oportunidad ha producido un espectáculo de estas características para Cosquín. El espectáculo que vamos a llevar a Cosquín dura aproximadamente unos 20 minutos, está dividido en seis escenas o cuadros, el primero de ellos se refiere a Borges, al fusilamiento de Borges, todo esto está combinado por supuesto con la danza, la música, el teatro, las canciones, lo audiovisual, la plástica. La primera escena, como les decía, se denomina fusilamiento, se trata de la última batalla que tiene Borges en Pitambalá, donde después lo fusilan en Santo Domingo. La segunda escena se denomina basta, es cuando el pueblo de Santiago quiere tomar sus propias decisiones y donde define que Santiago no es subalterno de nadie y de nada, y donde se resiste a formar parte de la República Tucumán. La tercera escena es la llegada de Ibarra, cuando lo nombran gobernador y se convierte en nuestro primer gobernador. En la escena siguiente también nosotros tocamos el tema del casamiento, donde ahí vamos a ver algunas danzas que no son folclóricas.